La integración debe ir más allá de lo que se practica en la actualidad. La integración entre estados, la integración debe ser entre sociedades, entre universidades. Las universidades somos parte de las sociedades y por lo tanto nuestra presencia en Popayán, en este hermoso departamento del Cauca, es para dar una respuesta a eso que la conciencia nos pide. Por eso estamos aquí hermanos colombianos. Un grupo de universidades dispuestas a aprender mucho de lo que existe en Colombia y también dispuestas a entregar algo de lo que conocemos y tenemos en ese pequeño país llamado Ecuador. Esa fue la causa para formar esta red de universidades ecuatorianos colombianas que ha comenzado ya a dar su fruto. Por eso hemos venido cargados de entusiasmo, de cariño, de amor, de satisfacción y nos encontramos en una ciudad tan hermosa y tan conocida a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Popayán, la ciudad universitaria de Colombia. Es el primer encuentro, digámoslo de manera académica, pero es el cuarto encuentro de universidades que desde el año 2013, mis antecesores, algunos rectores que hoy están, los inquietos por la educación y por trascender el conocimiento, por hacer internacionalización, empezaron a sembrar esta semilla tan importante que hoy quiere florecer. Vamos a tener una jornada especial con los rectores y los delegatarios rectorales en las horas de la tarde, porque hacemos nuestro consejo ampliado de rectores de la REDE, ratificar que el conocimiento no tiene fronteras, que la ciencia no está hecha para tener fronteras, está hecha para trascender. Y esa ha sido la inquietud desde que vinimos trabajando con las hermanas universidades del Ecuador. Trabajemos para humanizar la humanidad. Eso es lo que debemos hacer a través de las universidades. Muchísimas gracias y con estas palabras declaramos inaugurados este primer encuentro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos todo el éxito posible. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.